Bueno, pues muy buenas, Xavier, Xavier Rius, creador de noticias, una persona polémica y interesante. Bueno, no empecemos, no empecemos con lo de polémico. No, bueno, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, yo te lo he dicho, he venido aquí. No soy de dar entrevistas porque, aunque no me parece, soy bastante borde y además soy tímido. O sea, prefiero hacerlas que no, que me las... He venido a prender. Hacía unos días, y yo también hacía ya un tiempo que te venía persiguiendo, gracias por aceptar. Soy testigo. Dejaré los enlaces de su medio de comunicación y de su canal de YouTube. Y bueno, yo creo que un poco se te conoce por cosas buenas y algunas no tan buenas, y no lo digo como crítica, ¿no? Si, por ejemplo, vi, hace no mucho fuiste vetado... Prefiero las críticas que los elogios. No, o sea, pero, por ejemplo, fuiste vetado en el Parlamento. Sí, no, en el Palau de la Generalitat, el gobierno de la Rueda Pensa. No solo eso, sino que... Son cosas que dices, hostia, vale, soy noticia, pero por desafortunadamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, de momento la justicia me ha dado la razón, medidas cautelares, pero es una medida inédita lo de vetar un periodista en un medio de comunicación en una rueda de prensa, ¿no? Increíble. No solo eso, sino que, perdona, luego la portavoz, al día siguiente, a la semana siguiente, cuando un compañero le preguntó, justificó el veto porque yo era textual, racista y machista. Es inaudito, ¿no? Quiero decir, tú puedes decir que el Xavier Rius es no sé qué si tienes una sentencia firme que diga que es, o sea, atracador de bancos. Ya. Si no, no, y menos en la rueda de prensa oficial, en la sede institucional de la Generalitat, lo dice, cuando lo dice la portavoz del gobierno, lo dice el gobierno. Bueno, nos han tocado vivir unos tiempos raros, hablaremos de esto a lo largo de la entrevista, pero siempre la pregunta de rigor me gusta un poco, pues que te puedas presentar quién es Xavier Rius, tú me has dicho que vienes de periodismo tradicional, de puño y letra casi. Sí, yo soy un fósil. Yo recuerdo en la mili ya la hice muy mayor, me decían el fósil, ¿no? Pues sigo siendo el fósil porque yo vengo del papel, en realidad. Yo había trabajado en la vanguardia muchos años, ¿no? En la vanguardia papel cuando estaba en la calle Pelayo, imagínate. Luego me fui al mundo, estuve cuatro años, en el mundo en Barcelona y tal. Y luego acabé muy harto, especialmente de una persona, que es lo que pasa, y fundamos L Noticias, yo y un empresario de Lai Martín. Y llevamos 20 años. ¿20 años? Sí, más de 20 años. Empezamos en 2020, somos los terceros en Cataluña junto a Vila Web y Nacio Digital. Y luego ya, bueno, con la irrupción de YouTube y tal, nos hemos lanzado un poco, yo me he lanzado un poco a YouTube, cosa que no hubiera imaginado nunca, ¿no? Bueno, la gente lo decía al principio, pero yo, como puedes ver, no soy George Clooney, evidente. Bueno, pero vinculas mucho el YouTube a gente joven, ¿no? A youtubers y tal, y no es mi caso, quiero decir, que ni por apariencia física, ni por edad, etcétera, etcétera, yo te hago un tipo de periodismo, yo hago el mismo tipo de periodismo que hacía en el papel, ¿no? Intentar saber noticias, confirmarlas y publicarlas. Lo que pasa es que, bueno, ahora es en YouTube, ¿no? Seguramente también el periodismo va un poco hacia más fiarse de periodistas que de medios, ¿no? Esto me lo dijo hace años una persona y dijo, pues quizás sí. Eso es una buena noticia, creo yo. O sea, porque da independencia, ¿no? Y personalidad también. Bueno, estableces, yo creo que estableces una relación casi personal, ¿no? Con el lector, ¿no? Y te siguen. Yo, hay gente que, a veces desde aquí, ¿no? Simón y tal, tengo unos cuantos super masocas que incluso pagan por verme y me siguen y se fían de mí, que yo creo que es lo más importante en un periodista, ¿no? Incluso también para el periodista no tiene que estar a la merced de la línea editorial de su jefe, entre comillas. Pues sí, yo hace 20 años que nadie me tocó un titular, lo cual a nivel profesional es fantástico, ¿no? No puedo decir lo mismo de cuando estaba en la Bago Griego en el mundo. Vale, pues entremos un poco en materia, tanto lo que sería tú como Xavier Rius, como Noticias, un poco de qué trata, ¿no? O sea, yo veo que aquí en Barcelona, en Cataluña, que es donde estamos, pues tenemos que darle visibilidad a lo que está pasando, porque están pasando cosas muy raras y bastante trágicas desde hace más o menos 20 años, que decías tú. Un poco cuál es el enfoque que le das o que le dais, porque todo se está volviendo bastante bizarro. Yo creo que tenemos que contarle al resto de España o al mundo en qué se está convirtiendo Cataluña. Como mínimo, yo lo veo así. Bueno, según los índepes, Almona nos mira, ¿no? Almona nos mira, pero nunca a mí... Yo creo que es una de las sucesivas posverdades del proceso, no hubo muchas, ¿eh? Carmeta, lo digo, las empresas no marcharán, que dijo más, los bancos no se irán. También se fueron. No, no sé. Yo creo que el proceso ha afectado casi, al menos a la mía, a la autoestima como catalán y ha generado también una falta de confianza, ¿no? A mí me gusta mucho la historia y siempre... Confianza entre personas, terapias. No, la falta de confianza incluso entre nuestros propios representantes políticos, ¿no? Seguro. Porque aquello que dices, ¿qué manera? Es decir, permíteme decir una cosa. Bueno, no sé si tus seguidores están interesados en la... Pero la independencia... No sé si están interesados en el proceso, ¿eh? Porque ahí ya está la gente muy harta. Llevamos diez años, ¿no? Pero la independencia de Cataluña no podía salir bien. Es que es una obviedad. ¿Por qué? Bueno, porque hay más de la mitad de los catalanes que no son independentistas. ¡Ya está! Cerramos el debate. Es decir, lo que hicieron es vender, que era un solpóplo, un pueblo en marcha y tal. Ahí contribuimos, me temo mucho, medios de comunicación públicos y privados. Desde luego TV3, lo de TV3 ha sido escandaloso. Si un día los catalanes, y espero que no, llegamos a las manos, en parte será por la influencia de TV3. ¡Qué triste! ¡La teva! ¡La tuya! Sí, en parte, ¿no? Y luego otra cosa también. Los medios no se hacen solos. Yo lo digo siempre. No es como meter una pizza en el horno. Los medios los hacen periodistas de carne y hueso. Y aquí la mayor parte de la profesión, excepto algunos prengados, entre los cuales, perdona, me incluyo. Y hay más, ¿eh? Albert Soler, etc. Mucha gente. Bueno, no mucha gente. Pero, bueno, se apuntaron al carro. Algunos por ideas, ¿no? Pero yo creo que incluso un periodista, sobre todo un medio público, tiene que dejar las ideas en casa. Tú puedes ser independentista, pero que no se traduzca en tu trabajo. Y aquí, incluso, perdón, las grandes estrellas. Las grandes estrellas del periodismo catalán, desde luego Mónica de Arribas, Jordi Basté, incluso Cuní, etc. Bueno, de alguna manera, o se apuntaron, o miraron hacia otro lado, o aquello surfearon. A ver, a todos nos gustan los cantos de sirena, ¿no? De alguna manera u otra. Sí, pero ¿cómo acaban los cantos de sirena? ¿Tú has leído La Iliada? ¿Cómo acaban los cantos de sirena? Yo te he dicho esta metáfora para hacerme la intelectual. ¿Cómo acaban los cantos de sirena? ¿Chocando contra las rocas? Ni más ni menos. Y aquí tienes razón, en parte fue un canto de sirena. Pero piensa una cosa. La actual clase política catalana, sobre todo la dirigente del proceso, tiene una responsabilidad enorme. Primero porque lo promovieron. Pero sobre todo porque ellos sabían que no saldría bien. Esto es una obviedad. Tú no puedes hacer la independencia. Sí, pero esto es como el Titanic, ¿no? Un poco. O sea, decir, bueno, sigue tocando, ¿no? Tú ves el iceberg y sigues hacia el iceberg. Ya. Pensando que saldría bien. No podía salir bien, por lo que te digo. A ver, oiga, ¿cómo va a hacer la independencia de un territorio que la mitad de los catalanes no quiere? Bueno, a ver, pero ellos también hacen el juego de la legitimidad. ¿De qué, digamos, en el parlamento? 50 más 1. Bueno, crearon esta burbuja mediática de un sol popla, etcétera, etcétera. La contribución que te decían los medios de comunicación, de los periodistas y tal. Pero yo no me creo que gente como Artur Mas, como, bueno, o Puigdemont, etcétera, no lo viesen. Perdona, incluso los palmeros, ¿no? Los palmería. ¿Rahola? ¿Tú te crees que Rahola no veía que esto no saldría bien? Bueno, ya con su nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se apuntaron. Fueron los que iban tirando... Entonces hacen una huida adelante, ¿no? Esa es la única... Bueno, sí, yo creo que fue básicamente una huida adelante por varias cosas, ¿no? Por tapar los casos de corrupción, los recortes, acuérdate tú, había mucha polémica por los recortes. Yo creo que Mas hizo un cálculo erróneo, empezó con él. Es decir, bueno, si generamos una ola y yo me pongo encima, puedo estar gobernando 30 años, más o menos, ¿no? Como en plan sur, ¿me entiendes? O sea que sí, en parte, yo creo que también había, no sé, un 25% de gente que legítimamente decía, no, no, yo soy independentista, vamos a probarlo, ¿no? Yo creo que la independencia. Pero también se apuntó mucha gente al carro, hay mucho converso en el proceso, pero bueno, gente, mucha gente del PSC, Fran Mascarelli, Hernán Maragall, Marina Gelli, Toni Comín, yo los he visto de diputados del PSC, nunca les he seguido una palabra a favor de la independencia cuando tenían cargo, ¿eh? Todos se apuntaron después, ¿eh? Cuando dejaron... Claro, yo creo que es un tema... Aquí paga maná, ¿no? Puede ser muchas cosas, ¿eh? No digo que legítimamente no haya gente que diga, no, es que he visto que, pues no sé, España nos maltrata y me echo en DP, vale, bueno, es una opción. Pero mucha gente se apuntó, yo creo, por la pasta, por tener cargo, por alargar la vida laboral, etcétera. Cernes Maragall está de alcaldable de Esquerra a su edad, ¿eh? Y después, y antes fue... había sido diputado del PSC, fue consejero del PSC, fue eurodiputado de Esquerra, fue consejero de Esquerra también, etcétera. Por decir un nombre, ¿eh? Hay muchos. Bueno, yo me deprimo al escucharte, ¿eh? Sí, no, perdón. No, 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 que no pase nada. Pero justamente por ahí va mi pregunta o comentario. Yo veo que tú, cuando apareces en los medios y tal, siempre abordas este tema desde el sarcasmo, ¿no? O sea, te veo como bastante cínico al respecto. Creo que un poco también es como ya la... Para los catalanes defenestrados, entre los que me incluyo, es como la única salida más o menos digna que tenemos, ¿no? Sí, yo, incluso yo tengo... me ha salido una vena friki con el proceso, pero es que claro, como todo el mundo hace el friki, si no haces el friki no sales en ningún lado, por decirlo de una manera, ¿no? Y te das cuenta un poco de esto, ¿no? Claro, es que aquí, no sé, ¿no? Tú no te acordarás una vez... Romeva, un día Romeva y Ramón Tremosa protestaron, no sé, presentaron una pregunta en el Parlamento Europeo sobre un pisotón de Pepe, ¿te acuerdas? Era un defensa central del Madrid. Sí, sí, sí. Que le pegó un pisotón a Messi. Sí, un partido de... lo llevaron al Parlamento Europeo. Claro, ahí... y luego Romeva, que siempre ha sido uno de los elegiados del proceso, porque venía de la izquierda, ¿eh? Lo recibimos con los brazos abiertos y tal. Ahí yo pensé, bueno, aquí en Bruselas deben decir, oye, ¿qué les ha pasado a los catalanes? Porque eran una gente seria, ya lo teníamos famosos de trabajadores y tal, que dos diputados presenten una pregunta parlamentaria sobre un lance deportivo, aunque fuese duro, grave y tal, en un parlamento, en el Parlamento Europeo, ¿no? Y así, ¿no? Y recuerdo, perdona, y si me permites otro ejemplo. Torra, lo primero que dijo cuando iba a salir, cuando ya fue elegido presidente a dedo por Puigdemont, porque dijo este, Torra iba el once en la lista, ¿eh? Se fue a TV3 y dijo que en Cataluña había una crisis humanitaria. Una crisis, es textual, sin que los presentadores de TV3 lo cortasen, ¿eh? Hombre, el presidente no es... pero claro, tu crisis humanitaria, pues, no sé, piensas en Etiopía, no sé, en Sudán del Sur, etcétera. No, no, aquí había una crisis humanitaria, ¿eh? Todos que estamos, yo incluido, ¿eh? Bien alimentados, ¿eh? Por los presos y tal. Y luego recuerdo todavía que envió una carta a Pedro Sánchez pidiendo una intermediación internacional y le mandó copia a 30 jefes de Estado y de Gobierno, incluido Trump y el Papa. Bueno, Trump debía decir, esto de Torra, esto de la serenidad, ¿qué es, no? Y claro, el Papa decía, dir, bueno, pero claro, lo digo un poco por lo que decías tú, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a los catalanes? Yo creo, a veces a mí me resulta inexplicable, ¿no? Te emplazo la pregunta, ¿qué nos ha pasado a los catalanes? Yo no tengo... Perdón, o sea, creo, creo que compartirás el análisis, si por algo se nos conoce a los catalanes desde los últimos 100 o 200 años... Se nos conocía, no sé qué, pero se nos conocía. No, quiero decir, el empuje, la burguesía, la modernidad, el comercio, intelectualidad, vamos a decir, no es por tener aires de grandeza, que no es el caso, pero creo que por lo general el belrezo de España del mundo se nos identificaba. Señi, Raucha, ¿no? Un poco... Te lo voy a decir en catalán, San Natán Lorries. En catalán se ha ido al garete, todo esto se ha ido, ya ha desaparecido, aquí ya no somos ejemplo para nada. Yo creo, yo no tengo una explicación científica, ¿no? A veces preguntan, ¿habrá sido una maldición divina, un castigo bíblico, el cambio climático? No puede ser porque afecta a todo el planeta, ¿no? En todo caso, aparte de lo que decía, de medios de comunicación, etcétera, etcétera, sí que constato una cosa, ¿no? Los catalanes tenemos tendencia... Digo los catalanes, no todos, pero claro, cuando lo hace el gobierno, nos representan a todos. Claro, si Puigdemont se suicida políticamente, bueno, es que no es uno que pasaba por ahí, es el presidente de la Generalitat. Y los catalanes tenemos tendencia un poco a suicidarnos cada 100 años, más o menos, ¿eh? Claro, porque empiezas a pasar 1640, ¿no? La famosa guerra del Sagadoz. Bueno, nos hicimos, proclamamos una república, duró una semana, ¿eh? Porque pedimos ayuda al rey de Francia, dijo que bueno, al cabo de un año contestó, porque no había internet, ni teléfonos y tal, dijo, bueno, vale. Y lo único que sirvió fue para una guerra de 12 años y perder 10% del territorio, la famosa Cataluña Norte, que desde entonces es francesa, vale. En 1714, cosa que no se dice, juramos fidelidad a Felipe V, hubo unas cortes en Barcelona en 1702, juramos fidelidad... Y luego lo traicionamos, y nos fuimos con el otro, con el archiduque Carlos. También una guerra, no sé qué, la perdemos, ¿eh? Claro, el rey traicionado, bueno, el decreto de nueva planta y tal, porque entonces traicionar a un rey era, evidentemente, de los peores delitos que se podía cometer. ¿Qué más? Bueno, el 6 de octubre de Companys también, eso fue una revuelta contra el Estado. Mandaban en esa época en la república, mandaban las derechas, pero habían ganado legítimamente. Y lo del 2017 también. Por lo tanto, aquello, es decir, no aprendemos de la historia y tal, ¿no? Y repetimos siempre los mismos errores. Yo no descarto que con el proceso, dice por qué, no tengo, es decir, no tengo, yo no soy psiquiatra, no soy científico, me limito a explicar lo que veo, no descarto, es decir, las causas no las sé, pero no descarto que el proceso ha demostrado que somos una sociedad fallida. Cataluña es una sociedad fallida, con lo cual difícilmente podríamos ser en un Estado, es decir, seríamos un Estado fallido. ¿Desde hace cuánto que detrás eso? No, sociedad fallida porque tú decías, ¿no? La burguesía, tal, no sé qué. Bueno, esto, lo que te he dicho, se ha ido al traste. O sea, estamos hablando de, en estos 10 años, es decir, el proceso demuestra que también es una sociedad fallida porque no han funcionado los mecanismos de control sociológicos que funcionan en sociedades avanzadas, modernas, maduras, democráticas. Aquí, unos se embalaron, claro, una sociedad en la que Torra llega a presidente, perdona, algo falla. Y Puigdemont también, porque, claro, Puigdemont más quería ponerte a Neus Munte, dijo que no, pilló a Puigdemont porque la CUP decía que sí, y los de Omnium y la Asamblea, etc. Pero no es normal, ¿no? Entonces yo creo que han fallado aquí todos los mecanismos de control, ¿no? Han fallado los referentes que hay en las sociedades avanzadas. Nosotros no tenemos referentes. Puigdemont ha dejado de serlo. Claro, Puigdemont ha acusado de corrupción. Podría ser una autoridad moral, ya no lo es. Maragalli está en fuermo. A Montilla siempre le trataron como un charnego. No tenemos referentes. Han fallado los medios de comunicación, han fallado los periodistas, han fallado los empresarios, porque aquí todo el mundo, más o menos, ya me contaba Enric Millo, el que había sido delegado del gobierno, que iban los empresarios ahí antes del... Oye, oye, haced algo. Bueno, y decía, bueno, y vosotros haced algo, ¿no? Y los empresarios, claro, todos callados. Claro, son 40.000 millones de presupuesto, ¿eh? Estos son muchas adjudicaciones, son muchos contratos, son mucha publicidad institucional, son muchas subvenciones, etcétera, etcétera. Es una parte importante. Ha fallado lo que te decía, medios de comunicación, periodistas, empresarios... Han fallado los intelectuales. Aquí, excepto, no sé, Valentipu y alguno más, la mayoría de intelectuales se apuntaron al carro. A ver qué pillo. ¿No crees que esto nos presenta una oportunidad? Quizás para personas de tu perfil. Es decir, un loco, con perdón, no te ofendas, que empieza a hacer vídeos en YouTube, no sé qué, y tiene... O sea, también hay una demanda, creo, de una alternativa, ya que todos estos referentes nos han fallado. Sí, lo que pasa es que dos cosas, ¿no? Los vacíos de poder en la historia son terribles. Porque un vacío de poder se llena generalmente por otro poder usualmente peor. Hay muchos ejemplos. La República, cuando hay el golpe de Estado, el ejército... La República suprime el ejército y las masas anarquistas, por decirlo de alguna manera, toman las calles, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa también. Irak, que el vacío de poder, cuando llega a Estados Unidos, el vacío de poder, bueno, en parte el Estado Islámico es consecuencia de eso. Hay más, ¿eh? Y desde luego hay un vacío de poder clásico en la historia, que es el nazismo, ¿no? El nazismo es fruto de un vacío de poder político y económico. La República de Weimar alemana no funciona y las clases medias alemanas han visto desaparecer sus ahorros. Pla lo explica. Un dólar americano habían llegado a ser 4 billones con B de marcos. Con lo cual quiere decir que cuando ibas a comprar el pan debías tener que llevar el cochecito de la compra y entre que ibas y llegabas había subido 500.000 marcos. Una típica foto, sí. O sea que, y los vacíos, entonces yo no soy antisistema, ¿eh? Yo creo que los partidos, bueno, hay buenos y malos, hay dirigentes políticos, yo no soy antisistema, no tenemos que acertar la raza. Pero cada vez empiezo a pensar que efectivamente la clase política que tenemos es que no funciona. Porque la clase dirigente que nos ha llevado al precipicio no hace autocrítica, no ha hecho autocrítica. Siempre están, y además han hecho autocrítica, vuelven a querer empezar, estamos en un, siempre están que si hay que culminar, que si no sé qué problema hace, bueno, pero tal, bueno. Y claro, esto genera, esto genera, yo creo, no sé si una frustración colectiva, que es muy peligroso también, depresión también colectiva, desapego, desapego de las instituciones, todos son iguales. Yo no creo que todos sean iguales, pero hombre, agradecería que la clase política que nos ha llevado aquí hiciese algo. Y no lo ha hecho, al contrario, insisten. Y además hay otro problema fundamental, que es que aquí no hay alternativa. En las sociedades normales, me estoy poniendo serio, perdón, en las sociedades normales... Un contrapeso, sí. Claro, cuando unos gobiernan mal, ganan los otros. Entonces aquí, pues, oiga, gobiernan los laboristas y lo hacen mal, pues ahora los conservadores. O la CDU y la socialdemócrita. Aquí no, aquí siempre ganan los mismos, más o menos, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que no, que el relato ya está dado, entonces es... El relato, eso es muy importante. Claro, es decir, a ver, tú eres una alternativa, ¿no? Vale, que eres de izquierdas o de derechas. Que eres independentista o no eres independentista. O sea, también es difícil tener una alternativa real porque ya te van a tildar de X, Y, Z. O sea, tal y como está la cosa, que surgiera algo nuevo... Quiero decir, por ejemplo, no sé, a mí uno de los temas que me preocupa relacionado con todo esto es realmente la desunión civil. Ver a tu vecino como un enemigo. Porque eso, ya sabemos, la pendiente resbaladiza que no sirva. Es que es el gran riesgo, ¿eh? Entonces, esa idea de que si no eres independentista eres un facha... Ojo, que también hay muchos fachas que dicen los lazos o no sé qué. Pero eso ha sido también... O sea, que eso también es... Claro, eso es una de las posverdades del proceso que ellos han creado. Es decir, fíjate, en TV3 colgaron una pancarta a quien decían... Eso va a la democracia. Es mentira, ¿no? Iba a la democracia de la mía. No, iba de independencia. Era para edulcorar. Pero además ahí, claro, había dos cosas graves. Primero, eso significaba que los que no estaban a favor de la independencia eran fascistas, ¿no? Claro, si los INDEP somos los demócratas, todos los demás, todos los demás, va desde el tío del PSD al de Vox, ¿eh? Que, por cierto, todos son catalanes. Pero entonces, todos estos son fascistas. Están en contra de la independencia, están en contra de la democracia. Y eso es terrible. Y luego ya de parte, hombre, que un medio de comunicación público cuelgue una pancarta así... Yo no la he visto nunca. Y además es una pancarta, que era mentira. Bueno, y al Parlamento y una institución que ponga... Los lazos y tal, ¿eh? Yo también creo que eso no se puede hacer, ¿no? Pero bueno. Bueno, sigámonos poniéndose de buen humor, si te parece. Y perdona. No, no, no. No tengo problema. O no, vamos un poco a la parte contraria. ¿Hay algún antídoto? ¿Hay alguna solución? O aquí cada uno tiene... Como voy al Far West, ¿no? Cada uno tiene que ir un poco a la suya. O, no sé, alinearte con gente... Yo qué sé, por ejemplo, hablábamos antes de la Meridiana. Que para quien no lo sepa que esté viendo esta entrevista, hace más de dos años que se viene cortando una arteria principal de la ciudad. En hora punta, de lunes a domingo. Hay que valorar la constancia que tienen, ¿eh? Eso sí, llueva o nieve están ahí, tal. Eso genera una inestabilidad institucional, moral, cultural. O sea, realmente me cuesta pensar un antídoto de decir, bueno, en algunos aspectos la sociedad está enferma. A ver, que cada comunidad autónoma tendrá sus problemas y tal. Por la de aquí es más acuciante porque tenemos otro relato, más allá de lo típico de izquierdas o derechas, arriba y abajo. Aquí tenemos el tema de la bandera y el nacionalismo. Este rollo viene a decir, ¿tenemos una cura? ¿Has pensado alguna vez tú que estás en contacto con todo esto? Es un poco lo que te decía antes, ¿no? Las sociedades normales, bueno, ganan unos y ganan los otros. Aquí no, aquí más o menos siempre ganan a los mismos. Claro. Es el desfavorcial electoral, el sistema mediático, TV3, etc. Incluso con Maragay, bueno, es que ahora yo recuerdo a Karol presumiendo que tenía las llaves del gobierno, ¿no? Y además otra cosa, perdona, la alternativa, ¿cuál sería? Bueno, pues con... ¿La paz civil? Sí, no, pero me refiero, con suerte sería, con suerte, ¿no? Con suerte, la única opción, que no digo que sea posible, sería PSC, Salvador Illa, con Esquerra y con los comunes, que es decir, otro tripartito, ¿eh? Vale. ¡Madre de Dios! Bueno, es que es eso, ¿no? Claro, y dices, bueno... Desalentador, ¿no? Claro, porque yo recuerdo el primer tripartito, recuerdo el segundo, yo tengo mi edad, estoy a favor de la propiedad privada, hombre, los ocupas no tendrían que ir ocupando por el mundo, la merdía no tendría que cortarse, etc. Quiero decir que tampoco me inspira confianza. Y entonces, claro, son sociedades... Perdón que te corte, en Barcelona tenemos el ejemplo de eso, de que para que no haya independentistas, coño, pues tener Ada Colau y tal también es desalentador. Yo creo que ha habido una confluencia en lo que llamo yo el INDP progresismo, ¿no? No, no, la foto esa de Colau y Jordi Cuchar en el barrio de Gracia, ¿te acuerdas? Que a Colau fue silbada. Ah, sí, sí, sí. Esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la confluencia de Colau, el progresismo, perdón, un progresismo malentendido, ¿no? Claro, Colau, bueno... Pijo, pijo progresismo. Claro, y tal, no sé qué. Bueno, y el otro es el independentismo, ¿eh? Y entonces es ese marco ideológico, con lo cual quiero decir, yo creo que nos excluyen a... Bueno, en el proceso hay mucha clase media, pero hay una clase media en los que pagamos impuestos. Dicen, hombre, en las sociedades sociales no hay que colgar lazos amarillos, ¿no? Ni amarillos, ni verdes, ni de Greenpeace, ni no sé qué. Hombre, la amarilla no se puede cortar. Ah, no, sí, porque no sé qué. Claro, estamos absolutamente... Yo creo que estamos huérfanos, desorientados y huérfanos. Además, no se ve luz al final del túnel. El independentismo difícilmente porta la solución, ni generar nuevos liderazgos, ni pedirá perdón, o dirá, bueno, algo hemos hecho mal. No, no, y la alternativa no hay. Pero huérfanos, a nivel de liderazgo, a nivel intelectual, a nivel político, a nivel mediático, o sea, ¿qué? Yo creo que es una orfandad moral, ¿no? Lo que decías tú, yo no creo, yo soy un tío práctico, no creo nunca en esas cosas, pero un día, hace poco le hice una entrevista a Valenti Puig, y él acabó diciendo que, pues quizá tenemos una enfermedad moral, ¿eh? Me gusta creer, pero sí, ¿no? Y recuerdo que entrevisté también a Nacho Martín Blanco, un diputado de Ciudadanos, y también decía algo, el tema es moral. Y, pues seguramente es algo, ¿no? Es decir, perdona, los catalanes nos pensamos, la hostia, ¿eh? Talib, Pau Casals, y al final, y además es que esto no se vislumbra en el horizonte que pueda mejorar, que pueda arreglarse, y que no en peor, ¿eh? A ver si vamos a hacer virgencita que me quede como estoy. De hecho, y perdona, y incluso ahí, yo creo que hay dos comunidades, hay tres comunidades, hay tres Cataluñas, los indepes, los no indepes, y luego más de un millón de inmigrantes que lo que adquieren más o menos son papeles. Y claro, y los no indepes están hartos, los indepes están hartos también, porque cómo puede ser que este pueblo milenario no nos dejen ser independientes, etc. Y yo creo que no es posible, en las sociedades hay que establecer puentes, ¿no? Y seguramente se han roto los puentes. Es decir, ya solo nos queda, voy a ser muy duro, pero soportarnos mutuamente y que la cosa no vaya más. Entonces no vamos a poder cooperar, ¿no? Y la unión hace la fuerza. Exacto. No, no, es que es fundamental. Los grandes consensos sociales se han roto. Yo siempre digo, Estados Unidos envió un tío a la luna porque se lo... Bueno, primero para hacer la puñeta a los rusos, ¿no? A los soviéticos en esa época, porque se lo podían permitir. Pero había el consenso social de decir, vamos a gastar una cantidad de dinero ingente, en el consenso, para enviar un tío a la luna. Aquí no. Aquí unos quieren la independencia, los otros quieren no la independencia. No hay un consenso social. Es que no se ponen de acuerdo ni en el gobierno. Porque, a ver, los fuegos de invierno. Bueno, yo creo que el cambio climático es... Pero ellos, no. Perdona, no. Energías renovables. Bueno, sí, pero no. El aeropuerto. No. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. Y están gobernando. Ya. A ver, me atrevería a decir que eso pasa a nivel general en España, ¿eh? O sea... Bueno, yo creo que pasa en... A nivel político y en todos lados. Y a nivel civil también. Estados Unidos es una sociedad absolutamente polarizada. Gran Bretaña también. Francia también, etcétera, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Hombre, yo primero miro los míos, ¿no? Es decir, mi gobierno. El gobierno catalán en este caso. Y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Bueno, mi preocupación fundamental, la más próxima es, bueno, cómo gobierna mi gobierno, si vamos bien, si no vamos bien. Y es evidente que yo creo que no vamos bien. Vamos fatal. Sí, a veces siento como nostalgia. Bueno, yo era un chaval, el desafortunado caso, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, ETA. Para mí fue uno de los ejemplos relativamente recientes de unión social, sin importar de ni a qué creas, políticamente, religiosamente. Toda la gente salió para decir, bueno, los españoles, entre comillas, vamos a plantar cara a eso. Eso me parece casi impensable a día de hoy. Si tuviéramos... No, pero incluso menos, porque ahora está de moda que no, la transición. Perdona, estos no vivieron con Franco, ni corrieron delante de los grises, ¿eh? Me juego el... Yo no corrí porque soy del 63. Pero estos de, no, es que la transición, bueno, la transición ha sido lo que se pudo, que ya es mucho. Y más o menos ha salido bien. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí. ¿Se podría haber hecho peor? También. ¿Vale? Pero claro, los consensos de la transición, de ir hacia adelante, ahora no existen. Algunos, hasta la transición, no, ¿eh? Y otros, no, no. España es franquista, no sé qué, etcétera, etcétera. Es imposible avanzar en una sociedad así. Es que es imposible. Es que fíjate, no sé, hasta las últimas... Y además es que ellos, los indeprestos en aquello, hay que culminar. Pero claro, no culminan. Claro, ¿cómo van a culminar? Pues los meten en la cárcel, ¿no? Ahora, la primera fue una ensoñación, según el Supremo. En la segunda ya no cuela, ¿eh? ¿Me entiendes? Y la cantidad, yo siempre digo, había el encaje ese, bueno, esto que sedición, rebelión. Bueno, pues no lo sé, pero es que nadie se podía imaginar que tíos que ganaban 100.000 euros al año, ¿eh? Tenían secretaria, escolta, coche oficial, despacho y tal, pudiesen liarla que liaron. Porque claro, si tú repasas la cantidad de cosas que hicieron, ¿eh? Declararon la independencia unilateral, abolieron la monarquía, proclamaron la república, derogaron la constitución, derogaron el estatut y se pasaron por el forro las notificaciones del TC, ¿eh? Son seis cosas, ¿eh? Pero no estaba en el código penal, porque nadie se imaginaba que unos tíos con todo eso que he dicho, y además con estudios y cargos electos, pudiesen liarla que liarlo. Pues eso, ¿no? Se han roto los consensos sociales y yo creo que el independentismo tampoco puede regenerarse ni generarnos liderazgos, es decir, estamos en un bucle. Bueno, entonces no me has respondido. No tiene solución. Que nunca respondía a las preguntas. No, no, no. Pues no lo digo como crítica, sino como constatación. ¿Esto no tiene solución? ¿O qué? Yo qué sé. O hablemos, por ejemplo, para los jóvenes. Yo creo que los jóvenes también están un poco como decir, bueno, estas causas son de mis padres y van a otro rollo, ¿no? Igual en 15-20 años sucede algo inesperado. La única solución es la alternancia democrática. Ya está. Oigo, ustedes lo han probado. Claro, pero para que eso pase tiene que haber calidad institucional. Previamente. O sea, necesitas un fair play para que gane el mejor. Claro. Y entonces, claro, la ley electoral a quien nos ha tocado, pues yo no la toco nunca, ¿eh? Dicen, no, es que no hay consenso. Bueno, pero es que le beneficiaba. Ya. Y luego, ya te digo, es decir, la mayoría de medios de comunicación, en los catalanes vivimos el show de Truman, ¿eh? No, es una especie de burbuja, ¿no? Es decir, aquello... Es muy difícil romper el caparazón mediático, ¿no? Algunos lo intentamos, modestamente, ¿no? A través de YouTube, o en la televisión, y hay más gente, por supuesto, ¿no? Cuando dices mediático, te refieres a la Corpo, ¿no? Bueno, la Corpo y más cosas. Entonces, y además, claro, dices, bueno, oiga, yo quiero un mensaje alternativo. Suerte tenemos de las redes, perdón, de cuatro pringados, ¿eh? Exacto. Como tú y yo, que decimos, bueno, mire, yo lo veo así, se puede creer o no, pero tal. Y dale a un like. Pero, claro, pero no, no, pero... Pues es esto, ¿no? Es decir, no sé, es que yo me he encontrado, no sé, ¿no? Por ejemplo, un día fui a Badalona, ¿no? Quiere hacer un reportaje sobre Albiol, te hablo de hace tiempo, ¿no? Y fue el mismo día que detuvieron a unos alcaldes de la CUP por cortar las vías de la AVE, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, era un escándalo, pero esto es una dictadura, ¿cómo pueden detener a esta gente? Claro, yo digo, yo a veces pienso, yo, debo ser el loco de la colina, ¿no? Estoy zumbado. Y estás cortando... A ver, oiga, no es normal cortar las vías de la AVE. Porque además siete horas, ¿eh? Y además, perdón, eran maestros. O sea, los de la CUP eran maestros. De hecho, alguno ha acabado diputado. Pero no, no, las tertulias, los medios, hombre, ¿cómo puede ser que los han detenido? Hombre, a ver, es que no es normal detener, no es normal interrumpir la AVE, porque primero, no solo el coste económico, sino, perdón, a los que jode, son a los catalanes, ¿eh? No al tío de Madrid, a lo mejor el catalán que viene de Madrid, que ha estado todo el día currando, quiere llegar a casa y está aquello parado en Toledo porque a unos de Girona se les ha ocurrido cortar la vía de la AVE. Eso genera una sociedad como de primera y de segunda, ¿no? Es decir, está el que es como la casta, ¿no? Que llora mucho, llora mucho. Yo lo veo también como una infantilización. Es decir, bueno, mira lo que me han hecho a mí, ¿eh? Eso. Señorita, me ha pegado. Hace tres años que corto la meridiana, ¿cómo se atreven a...? Y es como, tío, o sea... Nos hemos infantilizado todos. Y luego hay el currela, que es el que recibe todas las hostias. Sí, sí. No, no, no. Yo creo que Cataluña ha retrocedido. Vivimos una etapa infantil, ¿no? Porque, claro, los del proceso son, oiga, oiga, yo no... No es que no haya sido. Oiga, es que nos han condenado. Bueno, a ver, perdón, sí, pero es que si el Código Penal dice que usted hace esto, pues pasa esto, ¿no? Si tú cruzas un semáforo rojo y te ve la guardia humana, te pondrán una multa. No, nosotros no. Un poco... Y es aquello, oiga, señorita, me ha pegado, ¿eh? Y tal, oiga, y tal. No, o aquello es un parvulario, ¿no? Hay el niño gamberro que hace una trastada, la maestra le dice, no lo hagas. Vuelve de hacerla, no lo hagas. Y ahora ya no sé si se dan cachetes, mi época se ha dado un cachete, ¡pam! Y el niño... Bueno, pero es que no te he dicho que no lo hagas. Pues esto es lo mismo. ¿Tú crees que un presidente de la Generalitat tiene que saltar porque ha colgado una pancarta en Palau? Pero, oiga, el presidente de la Generalitat tiene que dedicarse a esto. Dime, Torra, ¿qué ha hecho? Su obra de gobierno, colgar una pancarta en Palau. Pero el presidente de la Generalitat tiene que estar, o sea, aparte, podríamos entrar al debate, ¿en edificios hay que colgar pancartas? No, pero además, o sea, y el hombre, no, es que claro, la justicia española, es que no sé qué, tal y cual. No es normal, hemos retrocedido, ¿eh? Hay una etapa infantil-adolescente, yo creo que más infantil que adolescente. Ya, otro tema, más o menos también para ir terminando. Yo creo que es una tendencia global eso, lo podemos ver, yo qué sé, con el votante medio de Donald Trump, por ejemplo. Otros, no sé si populistas o no, típico Bolsonaro y tal. Por lo que sí que está claro es que creo que hay una sociedad huérfana, un votante huérfano, un contribuyente huérfano, que decía, bueno, todo esto es una estafa. Nadie me representa políticamente, todo el mundo percibe subvenciones, todo el mundo llora mucho, no sé qué. Pongo la tele y nadie me representa. No sé si eso también puede ser pernicioso, no sé si se trata de Vox o no, ya te digo, yo no quiero tampoco juzgar a nadie. Pero eso es un caldo de cultivo también para cierto populismo que, digamos, pendularmente puede ser peligroso también. No sé si me he explicado. Sí, pero el independentismo es populismo. Claro. Claro, dicen, no, mira el Ayuso. Bueno, Ayuso ha copiado mecanismos que han utilizado aquí, ¿no? Es decir, yo estuve... Es decir, que si hay un relato, el contrarrelato, tampoco no tiene por qué. A ver, aquí, yo estuve en el mitin de Perpiñán, de Puigdemont, fueron dos o tres horas. No había ni una propuesta de gobierno, ¿eh? Bueno, era un mitin, es decir, una sesión del Parlamento, pero no vi nada, ¿no? Nuestros abuelos, no sé qué, etcétera. Y, por cierto, cuando ya la pandemia estaba en marcha, ¿eh? Pero es lo mismo. Yo creo que hay un libro muy bueno, un historiador socialista, Josep Burgaya, que el tío, no me acuerdo, nosotros lo entrevistamos, ¿no? Sobre el populismo. Bueno, han copiado los mecanismos un poco del populismo. El populismo puede ser de derechas o de izquierdas, ni más ni menos, ¿no? ¿Y qué es el populismo? Bueno, un poco también el fin justifica a los medios, ¿no? Un poco es esto también, ¿no? Bueno, aquí, oiga, la ley de transitoriedad, ¿no? La aprobamos en el Parlamento deprisa y corriendo, sin que la oposición pueda decir nada y tal, porque, claro, la independencia de Cataluña es nuestro gran objetivo, es sagrado y tal. Bueno, hay que respetar los mecanismos democráticos, ¿no? Sobre todo el resto de la población. Y las minorías es fundamental en democracia también. Lamento verte a ti y a la oposición. No, 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 me pasa con frecuencia. No, no, a ver, tampoco no es anímicamente, porque me lo estoy pasando bien. Bueno, a ver si podemos terminar esta entrevista como... Venga, va, vamos en... Yo sí tengo una visión trágica, ¿eh? No, a ver, sí que es verdad que uno tiene la sensación de tormenta perfecta. Y, vale, que, mira, yo que sé, no vivimos en Ucrania, que puede ser peor tal, pero, por ejemplo, ayer, el Casado, el Teodoro, no sé qué, el Ayuso, hachazos por aquí. O sea, realmente, uno ve una peli del Padrino y dices, hostia, veo similitudes. Es la que esta casta política también tiene un comportamiento casi mafioso. Hombre, nadie mata con un bate de béisbol. No, pero me refiero a la idea de no hacer prisioneros. No sé si me explico. Yo siempre digo que la política es como la guerra sin sangre. Ya. Es decir, inventamos los parlamentos porque antes sacaban la espada y se peleaban ahí. Es maquia bélico esto, ¿eh? No, pero es la vocación de servicio. Bueno, sí, pero tú quieres imponer tu visión de la vida, ¿no? Yo creo que la política es esto, ¿eh? Es Klosiwitz, es Unzu, etcétera. Los vásques sin sangre, felizmente, se inventaron los parlamentos. Los ingleses, pues los ingleses están en frente a frente, ¿no? Pero antes sacaban la espada, ¿no? Y hacían una guerra civil. Y aquí también, ¿eh? Y, bueno, hemos avanzado. Lo único es esto, ¿no? Bueno, como te decía, ¿no? No hay grandes consensos sociales y yo veo difícil solución. Bueno, por lo que digo, entonces, a nivel individual, a ver si pudiéramos lanzar como algún consejo o algo así. ¿Cómo salvaguardarse? Yo, por ejemplo, lo que hago es no mirar el ruido, que siempre digo. No prefiero la música al ruido. No miro la tele, no sigo las tendencias de Twitter y tal, para construir, para trabajar y para interactuar. No sé, uno, ya te digo, a nivel anímico, a nivel mental, pues uno, ¿cómo sobrevivir a toda también esa tendencia? Yo, yo, el otro día hablaba con un amigo que me hablaba de un amigo que lo acaban de operar del corazón, le mandamos recuerdos de aquí, Salvador Oliva, no le he llamado todavía, pero me dijo que el médico le ha recomendado no ver TV3. Que puede ser, no, pero claro, es que TV3 empieza por la mañana, luego del mediodía, por la mañana, primera hora y tal, y cualquier cosa. El otro día en TV3 sacaban como noticia del Telenoticias que el Consejo de la República, que al final hemos sabido que es una especie de ministerio de asuntos exteriores de la futura república catalana, etcétera, aprobaba el reglamento. Pero no es que dijesen a elegido a Puigdemont de presidente, no sabíamos qué era, el Consejo de la República, un chiringuito de Puigdemont, pero aprobaba el reglamento y esto salía por TV3, una tele pública, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Entonces esto, pero yo lo que recomendaría a los es que no pierdan el sentido del humor. Ya sé que es difícil, y los catalanes no somos la alegría de la huerta, pero incluso yo que soy un tío serio, mi mujer me dice que evidentemente que no, que olvide más las cosas, que tal, pero intentar aquello, pues eso no, para el sentido del humor. Yo recuerdo, por ejemplo, Albert Soler, que tiene varios libros, está escribiendo otro, un periodista de Girona, que lo descubrí hace años, me acuerdo, yo he ido a varias presentaciones de su libro. Bueno, él se cree que es por su libro, pero no, es porque me lo paso bien. Claro, la que hizo en Barcelona estaba él, estaba Ramón de España, estaba Víctor Amela, y bueno, al menos te ríes, ¿no? Dices, bueno, sales un poco de la burbuja esta, ¿no? Y entonces, pues esto, a medida de lo posible, pues bueno, tomárselo aquello, el sentido del humor, si no acabaremos locos, o más de lo que estamos. Perdona, ¿eh? No, no. Nada que está bien. No, no, no ha servido. Pues si te parece, terminamos con este alegato del sentido del humor, que lógicamente comparto, y también de tender puentes, que decías, ¿no? O tejer nuevas realidades alternativas a todo esto, que, como te digo, es una burbuja, yo pongo, por ejemplo, el programa este, Planta Baja de TV3, que a veces lo ves y dices, ¿de qué coño habláis? No tenemos que darle con el tal al cagatión. Es que en TV3 decían, para mejorar la oferta informativa, hemos hecho ahora un Telenoticias por la mañana. No era para hablar del proceso. Entonces tienes, claro, el informativo mañana, proceso. El Planta Baja, proceso. El TN, proceso. Puede ser 20 minutos, ¿eh? Vale, vale. Por la tarde, el amelero, ¿eh? Proceso. Por la noche, el TV3, proceso. Y luego el Graset, proceso. Claro, es que no me extraña que sea líder de audiencia en Cataluña, porque todos los INDEP solo ven TV3. Y aún así, perdón, es un 12%. Para eso, no sé, bajamos la persiana, son 250 millones. Y la pasta que nos cuesta. Porque se la paguen ellos, lo que sea. Y la pasta que nos cuesta. Pero claro, todos los INDEPs ven solo... Pero bueno, es que eso significa que el 80% restante catalanes ya no ve TV3. Y todo amenizado por lo que decías tú del, ¿cómo has dicho? Pro-gre-independentismo. Todo tiene un tufillo woke. También no sé si conoces esto. No, es que ahora... De que ahora dice, bueno, ahora no. Sobre todo el Planta Baja, es espectacular ver clips de que entrevistan a cada uno. Que dices, ¿pero de dónde ha salido este tío? ¿De dónde ha salido este tío? Sí, sí, sí. Es muy perverso con los impuestos. Tampoco no quiero que los impuestos financien cosas que yo quiero, por eso sería egoísta. Está muy bien que haya diversidad y tal. Es decir, oye, para de entrevistar a gente que no está muy bien. Es que, oye, ¿sabes qué tendríamos que hacer? También recuperar la frase de Kennedy. Aquella frase que dijo de qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, aquí todo el mundo... A mí que me lo arreglen. Eh, eh, yo subvenciones. Eh, yo ayudas y tal. La generación de nuestros abuelos que salió de una guerra civil, en plena dictadura, con una guerra mundial. Oye, salieron adelante con el territorio bombardeo y tal. No tenían subvenciones para reconstruir la casa, ¿eh? Y todo el mundo se espabiló, ¿eh? Y ahora no. Ahora es aquello, eh, no sé qué, tal y cual. Y además, es que yo creo que hay mucha gente que se arrepenga, ¿no? Aquello que decimos en catalán, ¿no? Oye, a mí que me lo arreglen. El papá ha estado también. Hay que cambiar de chip. Hay que cambiar... Y hay que cambiar, perdón, hay que cambiar de educación. También el sistema educativo, que también ha sido aquello. Vamos, como nos dicen en Europa que el nivel está mal, porque tenemos abandono escolar, pues lo bajamos. Hombre, pues no. Tienes al revés, ¿no? Bueno, la buena noticia, y ahora sí, para terminar, es que tenemos esto. Dos colgados. No, te felicito. No, colgados. Yo soy un bindundi, tú eres un youtuber. No, no, qué va, qué va. No, quiero decir que también... Nunca ha sido tan fácil llegar a grandes masas de personas. Sí. No tienes que estar afiliado ni a un político ni a tal. Las redes sociales han roto el monopolio informativo. Es evidente que también te tienes que fiar de gente, ¿no? Todo el mundo puede colgar cosas. Pero en esto, los diarios, los diarios de papel, que yo los quiero mucho, han perdido no solo influencia, sino audiencia, ¿no? Quien va con un periódico bajo el brazo, que lo haya comprado, ¿eh? Que no se lo hayan regalado en el Sagalés, o en cercanías, o lo que sea. Claro. Bueno, pues seguimos en la batalla. Gracias, Xavier. Gracias por la paciencia. Anímense, anímense. No está todo tan mal, a pesar de que yo lo vea negro. Nos vemos pronto. Seguid a Xavier. Y espero que os gusten estas charlas. Chao. 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 Chao.